poder pues nada familia bienvenidos de nuevo al canal bueno este capitulo de el henshin para ser grabado ya que bueno he intentado varias veces hacer directo y no me deja no sé por qué será que youtube está rotísimo y hemos pasado la misión que teníamos que hacer que se estaba haciendo en directo de sobrevolar aquí y bueno pues lo siento mucho y ya está ella vamos a hablar con amber siempre nos pasan cosas así que nada familia bienvenidos al canal un placer me estar con todos ustedes espero que disfruten del vídeo vale y a ver si esto va si vamos a hacer directo pronto así que nada les voy a vivir para que os salude nuevamente y nada vamos a disfrutar hermano todo tuyo bueno gente de nuevo bienvenidos a disfrutarlo como tiene que que no podemos hacer directo nada más acabar aquí lo subirais a y si nada más termine yo de grabar automáticamente os lo subo para que lo puedan disfrutar así que nada yo no sé qué le está pasando a youtube de verdad está roto tío bueno menos de un mes ya para la nueva generación de playstation y bueno que esperas de ahí hermano un poco lo que hemos visto gráficamente no son los temas bobo no pero gráficamente será brutal se rompe dos y también el hecho de de bueno del tema de ventilación y todo eso a ver qué tal qué tal va la play y eso porque bueno no sabemos no sabemos cómo ir a todo eso y ganas de saber cómo vamos yo la verdad que estoy con ganas de bueno compartiendo lo que dice javi no con ganas de ver el tema ventilación sobre todo porque play 4 ya sabemos que bueno nos ha dado la lata más bien a mí porque yo es que cuando hay me decía y se oye la play yo la play de nunca lo oí nunca pero nunca no sé si es que la play de así en modo silenciado pero la mía sí que se oía montón y la verdad con ganas de ver cómo cómo mejoran eso en la nueva generación y también de que recuperen algunas sagas también ya se ha confirmado el remake del prince of persia que no sé si saldrá para play 4 y play 5 pero recuperar sagas como silent hill que se está hablando de ellos recuperar sagas como splinter cell por ejemplo o más pein sagas así que nos han marcado que son juegazo la verdad que estaría estaría guay poder recuperar sagas de ese estilo y en cuanto a lo gráfico pues no tengo ninguna duda de que va a ser bestia va a ser una barbaridad y nada gente seguramente si pillamos la play que estamos en ellos estamos haciendo habidos planes ahí a lo a lo prison break para salir de la cárcel que prefiere hermano un plan a lo prison break o un plan a lo casa de papel a ver si no nos meten en la cárcel mejor no pues la casa de papel que no han entrado en la cárcel todavía mejor mejor por este caso y si te meten en la cárcel y te dejan grabar desde la cárcel que dice no no prefiero grabar desde mi casita no dice suave suavecito y nada gente seguro que si de aquí a que pillemos la play habrá video unboxing seguro ustedes nos conocen no hace falta que se lo digamos porque somos los billos y ustedes saben lo que hay con nosotros pero con ganas con ganas de viviendo ya la nueva generación y lo que no se cuando sale xbox tipo tengo ganas de verla vale Amber ven aquí a ver que me tienes que decir no me acuerdo pero me imagino que por ahí también me va a ver como 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 hostia donde esta el aire? donde esta el aire? ahí, 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 ahí donde esta el aire? donde esta el aire? aquí, aquí, aquí elévame esa es donde es ahora? yo esto de volar me toca demasiado la moral tío vale, vale, vale vale, vale y ahora que? y ahora que? ah al principio despacio yo te hago el reto pero despacio eh he 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 parece que tienes la posición de vingliding ahora le he tirado esta chase antes Una vez que pases esta fase final, vas a encontrar, simplemente sigue pensando en esa vida. Porque no nos gusta perder, vamos a ver, tampoco vamos a decir aquí no. Hay partidos que si pierdes, hay que ver, ¿no? Pero no gusta ganar, pero después hay... Pero a mí me da igual que el Otus solo merezca, pero no me gusta perder. ¿Qué está pasando? Por favor, muézame tu licencia de gliding. Es contra el Otus, que tienes el derecho de permanecer... Espera, soy un instructor. Esto es un examen de gliding. Oh, bueno, has elegido un momento malo para mantener tu gliding. ¿En serio? ¿Qué? Los Knights de Favonius recibió un reporte de un asistente. ¿Raptor? Un criminal no conocido en Mondstadt. Siempre usa... Wow, él flota... Hasta ahora, no hemos conseguido detenerlo. Pero, no, 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 no. Una vez, pero no necesito. Vale. Misión completada, baby. Baby. No, no, pero no. En FIFA ha ganado. Aquí eso de perder... A mí no me mola. A nosotros no nos mola, eh. Sí. Vale, 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 vale. Dame cosita, dame cosita. Vale, 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 vale. Dame cosita. Vale, 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 vale. Dame cosita, dame cosita. Vale, 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 vale. Y referente a Xbox, gente, nosotros a ver nuestra idea principal, ahora mismo, eh, 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 in the mind, es... La play, lógicamente. Y Xbox, puah, Xbox es para el año dos mil veinticinco, por lo menos, porque no sabemos si va a tener para grabar como play, así que... No me la pienso jugar. No me la pienso jugar. Y como no sé si va a tener para grabar como la play, pues... Es porque, por ejemplo, el Equipo One no tiene. Así que... Es algo que me echa para atrás, es referente a Equipo. Y el tema de los exclusivos, no, que tienen muy pocos exclusivos. Después tiene algo tan bueno como el Game Pass, vale, pero... Si quieres calidad, para mí a día de hoy, Sony lleva muchos años adelantando a Equipo, para mí. Vale, ahora compro Bethesda, van a venir juegos y van a ser exclusivos de Equipo y tal, pero... Es lo que hablamos la otra vez con el hermano Gabri. Si, que es un juegazo, vale, pero... Por ejemplo, de esos juegazos yo solo te juego dos. Nada más. De esos juegazos yo solo te juego dos. Te juego el Wolfenstein y el Doom. Vale, a ver. ¿Dónde es? Vale, vamos para allá. Es que en Play... Tiene donde elegir. Fah... Play... El catálogo de Play... Y no te extrañes que para Play 5 saquen juegos... Aparte de lo que hemos visto... A las conferencias. Más juegos así... Inesperados. No te extrañes, porque Sony ya sabemos como es. Así que... No me extrañaría en nada. Aldea, agua clara. Y si no es agua clara es... Agua oscura. Vale. Onde es? Aquí. Vale Eh Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues Eh? Ah Not the nether Oh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch Oh, Paimon knows it's from a frame of a wing glider, therefore There are no elemental traces on it Ah It looks like it's just a plain old tree branch Okay, but... Here Hmm, how do we know if this was left by strange bird or an animal slime? Animo slimes are airborne creatures They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off Hmm, how do we know if this was left by a raptor or an animal slime? Either way, let's make a mental note of these markings They're very clear Hmm, a strip of clay Looking at the design and the way it's woven There's a good chance it came from a wing glider Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought If this really belongs to Raptor, it must mean his wing glider is... It appears that the elemental markings point this way Huh, well... There's only one way... Come on, we... Ooh, what's that? Looks like some... It sounds like there's a battle going on Could that be Raptor? Quick, let's... Ah! Oh, boy! Okay... That's all, man. ¡Ahhh! ¡Está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es mi carga? Vale. ¡Woohoo! ¡Prepárate para el desplazamiento! Raptor te espera una vez que te defaques a todos estos enemigos. Entonces, esa licencia de desplazamiento es tuya. ¡Prepárate para el desplazamiento! ¡Prepárate para el desplazamiento! ¡Prepárate para el desplazamiento! A puta tu madre Cojones Vale, a ver ¿Cómo quedé desde aquí otra vez? Ah Hala, que se pega una barbaridad para cargar, tío Hay solo un camino por ahí El Raptor debe estar en adelante ¿Qué es lo que se llama? No Pero Parece que hay una Si nos vamos a hacer eso, ¿estás? Sí, pero ¿cómo podemos? ¿Estás seguro de que es una versión de la clara? ¿Qué es lo que te digo? ¡Hasta con el depósito! El Raptor se espera a ti cuando te deshidrán todos estos enemigos Entonces esa licencia de volante es tuyo ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Dice, usé las colinas energéticas para mantenerte a flote y evadir los ataques enemigos. Mientras planeas puedes lanzar bombas, daros dos enemigos donde está. Vale, pero... Manténme a flote, manténme a flote. Manténme a flote, a flote, a flote, a flote, a flote, esa es. A flote otra vez, vamos. A flote otra vez. ¡Pero abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bien! Todo lo que queda ahora es grabar un Raptor. ¡Vamos! Ah, ya la pasé, vale, vale. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Pita la falta, tío! No, es que un poco más, un poco más en la pita mañana. Hay que poner el bar en el FIFA. Hagámosle una propuesta ahí a Sport, hay que poner el bar. Eh, yo que sé, ahora tenemos que jugar con Amber, vale, pues... Vale, pues nada, jugamos con Amber. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Oh, portal de resurrección activado. Vale, vale. Carne de ave. Déjamelo en las cajas, colega. Ahora te mato. ¿Tienes prisa por morir? En serio. Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? Oye, tío, dale los pases, tío, que yo no sé cómo coño dar los pases. No, eh, Amber es abajo. Vale. Creo que se abrió la puerta, ¿no? Open the door, please. Thank you very much. Thank you. Vale. Volvemos con el personaje principal. Aquí no podemos. ¿Y aquí qué es? El del rayo era este. Un asco, tío. Un asco, tío. Un asco, tío. Vale, hay que desactivar esto porque... No sé cómo. ¿Cómo puede ser así? No. No. ¿Qué es así? Es que mis jugadores no sé por qué coño se quedan parados. Los otros tíos meten la puta pierna y quitan la pelota. Vale Vale, pues nada, aquí no... Vale, vamos aquí a ver... Aquí está igual que este, pero claro, ¿cómo le doy ahí? No me deja, tío... ¿Cómo era para fijar a un enemigo, tío? Llega adelante... A ver, aquí... Ay... Vamos a esperar, a ver... Ya te dije a ir en el juego este, tío... Tío, que asombroso, tío... Una pasada... Espérate, vamos a ver... Aquí no me pone como él para fijar a un enemigo, ¿no? Vale... Tiene que ser... No, aquí no... Tiene que ser... No... No... Vale, era con Amber... Vale... Era como era, tío... Tío, pero cuidado... Dale el pase al rojo, tío... Vale... 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 ¿Cuándo llegan? ¡Ya! 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 Defensa que son más rápido que los de ellos! Todos... Todos los jugadores... No llegan... Ninguno... Son todos monstruosos... que vergüenza tío el juego que vergüenza el juego te quieres morir ya pesado gracia lo que me ha costado vamos a dejar a esta pobre mujer que le canse llegan a todas tío que pasada no vale 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 ven para aquí Si, ven para que lo que sea Que se lleva el tornadito, el torpellenos ahí Eh, 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 eh ¡Claro si, papá! ¡Hostia! Tío, que pasa algo de este huevo, tío Parece que no hay camino a acercarlo ¡Ah, ese debe ser un... ¡Ambra! ¡Oh, allá! Si me arrastrasas, me arrastrasas ¿Verdad? ¡No, eres! ¡No, eres un rapto! No necesito... ¡Oh! Es bastante difícil ¡Oh, pequeña chica! ¿Por qué no te vas a ir de casa ahora? Sin embargo, no te vas a ir a la vez Hey, mira, te lo miras, tú te hablas de una Favonius Outrider Te vas a desprender, te vas a desprender ¡Ah, ah, ah... ¡He justo ahí enfrente! Ah, ¿cómo se ha llegado? Si es demasiado lejos para glir, hay también no signo de un... Oh, no. No podemos despedirnos más. Pero... No te preocupes, yo soy el campeón de monstato. Oye, Outrider. Tienes más chance de sobrevivir esto que de salir de la... Paimon se ve tu punto. Si te regalas... ¿ Remember that book I lent you? The one I thought was the glass... The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their curf... Ha... Be my witness. Raptor says I'll never make it. Wait, stop! You'll never make it! Come... Raptor says I'll never make it. But... The wind... The wind... Do you... Do you want it? ¿Dómaró ae? Ya, gladú. ¡Ambra! ¡No! ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! Otra vez aquí, pesado. Aquí había un cofre. ¡Vas a caer! ¡No hay manera de que te salga así! ¡No hay manera de que te salga así! ¡El wind toma cuidado de los que tienen coraje! ¡Ahora, senta y espera a tu descanso! ¡Como un buen niño! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos una maquina! ¡Se a caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aру! ¡Suscríbete al canal! ¡Llega mi chaga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!